El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, afirmó que están dentro de las prioridades de esa corte los recursos incoados contra la Ley de Partidos Políticos 3318. Dejo no tener fecha para los fallos, aunque el conocimiento de los casos fue declarado de emergencia, magistrado. Estamos conscientes de eso, repito, y por eso lo hemos declarado de emergencia. ¿Cuándo será? Yo no lo puedo decir, porque el pleno del tribunal es soberano y cuando conoce de un caso, cuando es apoderado ya del expediente, tiene una normativa a respetar el reglamento jurisdiccional, la propia ley orgánica. En consecuencia, yo no puedo decir, tal día va a ser aprobado. Bueno, Rey Guevara dio estas declaraciones previo a participar en la puesta en circulación del libro Jurisprudencia Constitucional del juez del Tribunal Constitucional, por cierto, Hermógenes Acosta.